Si tú tuvieras conciencia de tu potencial, del diseño de Dios y el cómo acceder a las virtudes de ese diseño y poder experimentar el top, la clase de vida que podrías vivir, te aseguro crecerías, cambiarías tu manera de vivir inmediatamente. Y es mi plan de parte de Dios el poder hablarte acerca de esto y despertar la conciencia de cómo llegar a comprender las cosas que Dios ha preparado para nosotros a fin de experimentarlas. Porque amados en esta serie que le hemos llamado vida cristiana basada en la primera carta de Pablo a los Corintios capítulo a capítulo estaremos viendo al respecto de cómo precisamente experimentar la clase de vida cristiana correcta porque el cristianismo no es una ideología teórica únicamente, el cristianismo es una experiencia de vida práctica, real, auténtica que si no se vive así se deja en ideología simplemente no funciona.